Es ante todo un centro de formación para profesionales que actúan ante emergencias. Unas 1.500 personas pasan por sus aulas. El salamento marítimo trabaja en tres áreas principales. Emergencias en la mar, salamento marítimo, propiamente dicho, control de tráfico marítimo y lucha contra la contaminación marina. En esas tres áreas nosotros formamos a toda nuestra gente, a 1.500 personas. Además de todas estas 1.500 personas, que lógicamente es un esfuerzo importante, formamos a toda la gente de la mar, que tiene que estar... Bueno, existe una formación específica para la gente de la mar en emergencias. Formación como el curso de coordinadores y controladores de tráfico marítimo, único en España, homologado por la Dirección General de la Marina Mercante. Este año se ha desarrollado, con la colaboración de una empresa del Campus Tecnológico de Gijón, un simulador transportable para la formación, pionero a nivel internacional, que permite realizar las mismas labores que en una sala de control. Se ve en las películas donde sale un control de tráfico aéreo. Entonces, todo esto lo hemos tenido que, por así decirlo, comprimir sin perder precisión y, sobre todo, pensando en la inmersión. Lo importante en la simulación es que la persona que está llevando a cabo una simulación se crea que realmente está en la vida real. Esto era un reto muy importante, pero por ahora en los resultados estamos muy satisfechos y la versatilidad y las oportunidades de formación que nos da este nuevo simulador son muy interesantes. Pero además de la formación al colectivo marítimo, se forma también aquí a bomberos, protección civil y todos aquellos colectivos implicados en una emergencia. Acaba de terminar un curso sobre fuegos industriales. Donde hemos tocado un amplio abanico de escenarios, incendios en petroquímicas, mercancías peligrosas, técnicas para entrada en viviendas y navegación por humo, ventilación forzada, pues muchas técnicas que nos van a servir para una posible futura intervención. Gracias.